Fuerte movilización originó el reporte de dos cuerpos del sexo masculino que se encontraban embolsados en el sector Alianza, en Torreón, Coahuila. Fue alrededor de las 6.30 horas que se realizó el reporte al 911 luego que testigos descubrieran las bolsas de color negro. Las autoridades acudieron al cruce de la calle Santa y avenida Moctezuma, del citado sector, el cual quedó fuertemente custodiado por elementos de seguridad. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila acudieron para tomar conocimiento del nuevo hecho violento. Los cuerpos se encontraban atados de pies y manos, presentaban huellas de tortura y tenían un torniquete en el cuello. Elementos de la Policía Municipal de Torreón acordonaron la zona, apoyados por elementos de fuerza Coahuila y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, quienes también acudieron al reporte. Tras recabar las evidencias, se ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, SAMEFO, para la necropsia de ley. Las víctimas no han sido identificadas, solo se informó que se trataba de personas del sexo masculino de una edad aproximada a los 30 y 35 años. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, iniciaron con las pesquisas para dar con los responsables del hecho violento.